No cualquiera desearía estar en este momento en las botas de Xavi Hernández por aquello de la decisión que debe tomar en esta encrucijada que le ha puesto el destino entre dirigir al Barcelona o quedarse a culminar el proyecto futbolístico en Qatar. Y es que Hernández, ante la oferta recibida por el Barcelona de sus amores, ha sabido mantener la calma y ajustar los tiempos para acceder a dirigir a uno de los dos mejores equipos de España. El carácter que ha mostrado Xavi Hernández desde que asumió la responsabilidad de desarrollar el proyecto futbolístico en su querida Qatar ha sido de temple y determinación. Estos factores han pesado para que personalmente le pidiera a los directivos del Barcelona algunos meses para concluir lo iniciado en Qatar y luego hacerse cargo del equipo barcelonés. Es bien claro que Hernández desea tomar el conjunto desde cero, es decir, desde comienzo de la próxima temporada, para hacerse responsable a cabalidad de los resultados. Además de que el actual director técnico de la divisa, Ernesto Valverde, merece algo de consideración a sabiendas que el equipo está atravesando una alfombra de espinas. Hablamos ahora de béisbol y como ya se ha hecho habitual, lamentablemente debemos anunciar la muerte de otro prospecto de las grandes ligas. En este caso se trata de Fausto Segura, firmado en el 2017 por los campeones mundiales nacionales de Washington. Segura falleció este domingo en la noche al perder el control y estrellar su motocicleta contra un árbol, muriendo en el acto en las adyacencias del aeropuerto en la provincia de Barahona. El lanzador, prospecto de 23 años de edad y 1 metro 93 de estatura, estaba asignado a la categoría clase A de la organización, donde mantuvo un registro de dos victorias sin derrotas y 3.21 de efectividad en 28 entradas con 33 ponches. Parece existir una especie de patrón en relación a los béisbolistas fallecidos en la isla, justo antes de partir con sus maletas llenas de sueños a los campos de entrenamientos de las grandes ligas que cada año abren en el mes de febrero. Finalizamos hoy nuestro ritmo deportivo con la excelente actuación de Andrei Rublev, quien se convirtió en el tercer campeón más joven del abierto ExxonMobil de Qatar, final que se disputó el pasado fin de semana en el Estadio El Califa en Doha. Rublev, de apenas 22 años, disputó quizás el mejor encuentro de su vida y dejó en el camino a hombres de la talla de Mijail Kukushkin, Pierre-Huge Herbert y Myomir Kekmanovic para hacerse con la distinguida copa. De este agresivo modo, Andrei Rublev irrumpió el selecto grupo de los primeros 20 del ranking de la ATP. Esto fue Al Ritmo Deportivo por Golfo Radio 98.3 FM. Al Ritmo Deportivo.